Sigo esperando a Pearson, es un ser imprevisible y su historial no es muy destacable. Si estuvieses aquí, sé que lo pondrías en su sitio. Espero que Susman y Aiello resistan hasta que nos reunamos con ellos. Señor, es verdad que por culpa de Pearson hubo bajas en el paso de Kasserine. Mira, Daniels, cuando lideres tu propio pelotón sabrás que hay dos opciones, la mala y la peor. Señor, céntrate en tus hombres. Eso te sacará de ahí. Eso dígaselo a Pearson. Sargento Peer... Rece por no estar en su pellejo. Teniente, acabo de recibir una transmisión de Baker. Van a asaltar la colina. 493. Pearson está con ellos. ¿Qué? Se ha llevado a los chicos y a un segundo pelotón. ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Tal vez Pearson siga en la base de la colina. ¡Es demasiado tarde para eso! ¡Seguid avanzando, joder! ¡Parecen ellos! Daniels. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos. Les suplicamos refuerzos. Maldito testarudo. ¡Vendremos a por vosotros! ¡Deprisa, nos necesitan! O van a por ello. En tanque munición, munición, munición. Dejo bien. ¡Ven! ¡Añanada me admitiría! ¡Al suelo! ¡Aquí está! ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes? ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! ¿Dónde andas? ¿Dónde me andas? ¡Dam, dam, 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 dam! ¡Venga! Acostumbran al multi ahora a este ultrán. ¿Pero qué está pasando ahí, hijo mío? ¿Dónde me andas? ¿Dónde me andas? ¡Ahí! ¿Ese es un tío? ¡Sí, eres un tío! ¡Pues ya no lo es! ¡Ja! Vale, a ver. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pides? ¿Qué pides? ¿Qué pides? ¿Qué pides? Vale, fuera ese. ¡El suelo! ¡Una desayadora! ¡A la flote! ¡Fuego! ¡Daniels, elimina a las de una en una! ¡Chau! ¡El suelo, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo! ¡No te deses cae! ¡Botiquín, botiquín, botiquín, botiquín! ¡Dónde estás, p***, la mierda, ven! ¡Botiquín, botiquín, botiquín, botiquín! ¿Por qué me ha sido una alada? ¿Por qué me estás siguiendo, tío? ¿Me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Me he ido corriendo así, que la puñetera de la alada. ¿Pero qué? ¿Qué granada? ¡Al granada de artillería! ¡Al suelo! ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! A ver... ¡Pero deja bailar en mi caete! ¡Tú, también! A ver... ¡Al suelo! ¡Debemos llegar a esta... ¡Uy, te, 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 te va! ¡Ale! ¡Dole! ¡Dole! ¡La ventralladora, San Antonio, fuego! ¡Daniel, Serginalante, una en una! ¡Caete, eso ya! ¡Caete, caete! ¡Caete! ¡Caete! ¡A por la ametralladora! ¡Tío, qué feo! ¡Tío, no me salento! ¡Que nadie, nadie conmigo! ¡Tío, esto es para que es multi! ¡Qué dejas, la ven, tío! ¡Que yo qué sé! ¡A ver! ¡Ulo, ulo! ¡Ulo, ulo! ¡A la ametralladora! ¡A la ametralladora, esto te lo explotan! ¡A la ametralladora, esto te lo explotan! ¡A la ametralladora, esto te lo explotan! ¡A la ametralladora destruida! ¡Que ver las cosas, piqueros! ¡A de... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Mierda? Y yo por qué no me juro Ahí, ahí, me volvió a olvidar que eran 6 tío Ahí está, dónde está Eh, ahí se acompaña la gente Ah, ¿Ese no es? ¿Ese no es...? ¡Caza, caza, caza! ¿Dónde están tío? ¿Dónde está esa maravilladora de narices tío? ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Botiqui, botiqui, botiqui tío! ¡Coño! ¡Botiqui! ¿De dónde ha venido ese tiraco? ¡Animal! ¡Vaya chetada de boda! ¡La madre! ¡La madre que me raspo! ¡Mete al tránsito hombre! ¡La granada va! ¡Ametralladora destruida! ¿Dónde está la otra? ¿Qué es eso? ¡Sabe tu cabeza! ¡La madre que... Vale, vale, vale La raja, la raja Y caza, y caza A ver, ya para allá Granada al camino Granada al canto Ametralladora destruida Ahí está la otra Vale, siguiente ¿Dónde sale esa escala? Es que no os veo donde es para ese problema No sé, esta vez se va No sé Joder Mierda, mierda 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 Granada, granada Va a hacer pum Vale, quitar Mierda, coge eso Granada 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 de Ulmo Muy bien, tengo una vez muy causada hasta aquí Es que está haciendo ahí Ametralladora Ametralladora Y no la veo bien ¿No? ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hay que resistirse con Pearson! ¡Se muere ya, hombre! ¿Qué te ha dicho? Ah, no es... Ok Ok Me alegro de verte, compañero ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios estaba pasando? ¡La misión sigue! ¡Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín! ¡Esto no ha terminado! ¡Daniel, escolta a Parker para colocar una carga en el búnker! ¡Sí, sargento! ¿Qué demonios? ¡Cuño! ¡Vale! ¡Ya el martillero! ¡Esto se cae todo el tiempo! ¡Buah! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de búnker neutralizado! ¡Dame la señal para que me mueva! No sé, tío Pues yo voy a seguir corriendo ¡Para adelante! 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 ¡Para adelante a receive! ¡Hombre de cobertura! ¡Para adelante! ¡Los miles de super estás Levomedicino! ¡Para adelante! ¡Para aceite coloco! Me quedólavas... ¡Paraacı, claxia! ¡Muy seguro! ¡Para recovery! ¡Para Sharon! ¡Que nyt majestad de cobertura! Deja se que cuela ¡Nos esaching! ¡Aquitad! ¡hhhh! ¡Ay! ¿Qué soy yo? ¡Vale! ¡Cubridme! ¡Voy a por la carga! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el búnker! ¡Daniels! ¡Asegure se cargue el poste! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Puento! ¡No tengo granazo como tuyo! ¡Venga, munición, Daniels! ¡Yo ahora me acuerdo! ¡Te hubo mucha leche, tío! ¡Me acuerdo, tío! ¡Ahora de que tengo granazo como tuyo! ¡Yo te cubro! ¡Colocaré! ¡Pum! ¡Hala! ¡Toma pegatina! ¡Pensé, tío! ¡Esto está ahí en el estado antes! ¡Carga colocada, atrás! ¡Me parece un juguete, tío! ¡Me parece una especie de muñecos de Y-Story! ¡Apum! ¡Apum ya! ¡Bunker despejado! ¡Vamos! ¡Deja de ir a por él! ¡Deja de ir a por él! ¡Venga! ¡Quiero ir a darle! ¡Le ha dado a Tarine! ¡Cuántas bajas! ¡Hemos cumplido la misión! ¡Cuántas! ¡Las instrucciones eran tomar la colina! ¡Debería habernos esperado! ¡No había tiempo! ¡Y los nuestros! ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? ¡Somos engranajes de una máquina, Joseph! ¡Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona! ¡¿Cuándo se le olvidó?! ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¡¿Cuándo lo olvidó?! ¡Los 150 siguen disparando a nuestra posición! ¡Marcha! ¡A por ellos! ¡Daniels! ¡La artillería está delante! ¡No abre su puerta! ¡A ver! ¡Vamos a pillar munición! ¡Dale estamos! ¿No habrá algún recuerdo de estos de colección vista? ¿No hay esto? ¡No! ¡No hay nada! ¿En serio? ¡Pues nada tú! ¡Avanti! ¡A ver que nos encontramos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cebollón lo ha soltado en toda la cara! ¡No tiene nada! ¡Ni una pala! ¡Ni una pala! ¡Ni una pala! ¡Joder tío! ¡Enemigos en las trincheras! ¿A dónde? ¡Ah coño eso! ¡Ah! ¡Que suene esto! ¡Suele esto! ¡Pues esto no puede ser enemigos! ¡Lanzó una granada! ¡Pues tío! ¡Venga! ¡O sea! ¡Que me estás rojando! ¡O sea! ¡Es un poco solarista! ¡Es pensada! ¡Son aliados tío! ¡Tan en medio no me matas! ¡Son aliados! ¡No está en la cabeza! ¿O qué le pasa? ¡Anda me andas! ¡Que pacha! ¡Que pacha! ¡Ni mancete! ¡Ok! 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 ¡Munición! ¡Munición! ¡Pero dime primero dónde disparan tío! Si no veo... ¿Cómo que es que vuelva el tiro? ¡Puey! ¡Que está ahí! ¡Enemigos abatidos! ¡Damiens! ¡Lanza una termita contra ese cañón! ¡Uh! ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Dame una! ¡Donde hay una termita! ¡Cuando estés listo! ¡Dame termita! ¡Aquí están! ¿Y cómo le meto? ¡La meto prácticamente! ¡La meto prácticamente! ¡Destruye ese cañón! ¡Ah! ¡Vale! ¡Oh! ¡Que bueno! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡A la mierda cañón! ¡A la mierda cañón! ¡Lo sal! ¡Sal! ¡No me deja moverme tío! ¿Si me pongo eso o qué me hace? ¡Joder! ¡A la ja! ¡A la ja! ¡Usted líame! ¡Peta! 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 ¡Hala! ¡A pum! ¡Venga! ¡Un San Juan! ¡A pum! ¡Ahí! 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 ¡Venga! ¡Mamia! ¡La brasa! ¡Está mejor! ¡Ahí más gente! ¡Granada va! ¡Pota! ¡Pum! 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 ¡No! ¡Pum! ¡SFinally! ¡No! ¡No! ¡Pl 홍ke! Mira, para que tiro esa ahí, para que tiro esa ahí Vamos a darle un rodeo Toma, 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 toma Toma, toma, en la rodilla He cagado, compañero ¿O que a nadie? ¿Pues déjame destruirlo, sabes? O sea, no me deja No me deja ¿No me lo pillo? ¿Demonición a la meja? Ah, ok ¿Y por qué no me dejas usar las termitas como anual normal, tío? Sería la leche Venga Y no me deja alejarte, tío Es que puta 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 Aún tenemos algo de termita ¡Tendrá que serlo! Pearson y yo atraeremos sus disparos Daniels Tú colocarás la termita por detrás ¡Vamos! ¿Quién? Ya metes esa por detrás La termita, claro Mierda Ahí, ahí, ahí Ahí metí la termita Ahí metí la termita Y al suelo, al suelo Al suelo Cúrate, 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 cúrate Cuño, pero es que Ah, que estaba rodeado Pensaba que eran aliados, tío Estoy confundido de los aliados con los indigos O sea, me han testado más vendido Que yo que seguido Aún tenemos algo de termita No, 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 no No me disparo, no me disparo, no me disparo ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Joder, tío, joder Un poco de pulita Un poco de pulita Que estoy ¡Puede coger la munición, soldado! Madre mía, tío Madre mía Métela a termita, mete a termita Pírate, pírate, pírate Pírate, pírate El suelo, el suelo ¡Pum! Vamos a colocar a termita, en serio ¡No me dan tiempo, tío! ¡No me dan tiempo! ¡Mierda, adiós, 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 adiós! ¡No, no, no! ¡No me fastidies, tío, bro! ¿Qué hace? Mis compañeros me están cubriendo, ¿en serio? Es una... ¡No me dan miedo! ¡No tenemos que destruirlo! ¡¿Con qué?! ¡Aún tenemos algo de termita! ¡No es suficiente! ¡Tendrá que serlo! ¡Bilson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniel! ¡Tú colocarás la termita por detrás! ¡Vamos! ¡Oh, de joder! ¡Qué mal pinta esto! ¡Qué mal pinta esto! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¿Y esto? ¡No me están cubriendo por ningún lado, tío! ¡Voy a ir de compañeros! ¡Me están tocando, tío! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Estás salido también! ¡No te salió! ¡Qué salido! ¡A intentar! ¡A intentar que me dé! ¡Vente a la termita! ¡Vente a la termita! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡No hay de botiquín! ¡No hay de botiquín! ¡Y para el suelo! ¡Corre! ¡Y para el suelo! ¡Corre! ¡Y para el suelo! ¡Hace pum! ¡Joder! 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 ¡Misión, eh! ¡Fuera! ¡No me da la termita, tío! ¡Ah, ok! ¡A ver si es así! ¡A ver! ¡A dónde están! ¡A dónde están! ¡El tan malario! ¡Tío! ¡Granada de humo, va! ¡Dónde anda! ¡Dónde anda! ¡Dónde anda! ¡Pequeño Nashi! ¡Pequeño Nashi! ¡Pequeño Nashi! ¡Pequeño Nashi! ¡Granada al canto! ¡De demasiado tarde! ¡Joder! ¡Qué mal pinta esto! ¡Qué mal pinta esto, tío! ¡El suelo, el suelo, el suelo! ¿Es que la misión es para morir o qué pasa, tío? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Aquí que me he perdido? ¡No pueden estar campeando! ¡No pueden estar campeando! ¡No pueden estar campeando! ¿Para que te salía o qué? Este es el TANKNER. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡No! 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 Vaya final de misión. Madre mía. Señor, esto debería ser suyo. Pues te equivocas. Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Te voy a nombrar mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber. Ahora, fuera de mi vista. Turner nos cubrió la retirada y murió en el proceso. No es algo fácil de escribir ni de sobrellevar. Se aseguró de que saliéramos y mantuvo a salvo el convoy, por lo que no murió en vano. Al menos eso quiero creer. Guau, qué locura de final de misión. O sea, vais y se caen a Turner, tío. Pobre tío. O sea, ya de los que mejor caían de la historia. Madre mía. Y desde luego ha sido una locura. O sea, estaba yo flipando en plan. ¿Pero de dónde me lo atacan? De todos lados. ¿Un aliado sin enemigos? ¿Qué está pasando aquí? O sea, una auténtica burrada de misión. Pero chicos, como siempre, os ha gustado. Os ha encantado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.